Ponte en marcha. Vamos a hablar y vamos a intentar no caer y sobre todo no compartir, no seguir sumando en esta histeria colectiva que ahora mismo nos atañe. Vamos a hablar con Laura del Río, que es la coordinadora de Maldito Bulo, de Maldita.es. Vamos a una página increíble y la verdad que es un verdadero placer tenerla ahora mismo al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días, encantada de estar con vosotros. Bueno, para nosotros es un placer porque desde aquí también, antes que nada, pues agradecer esa enorme labor que realizan. ¿Cuántos son desde Maldita.es? ¿Cuántas personas estamos trabajando? Exacto, sí. Pues ahora mismo alrededor de unas 20 personas, no solamente la mayoría en tareas periodísticas, pero también gente que lleva todo lo relacionado con nuestra comunidad, con las redes sociales, la parte de ingeniería informática, etcétera. Pero más o menos unas 20 personas. Y como siempre me da curiosidad, como es el trabajo de ustedes diariamente, se levanta por la mañana y dice, venga, vamos a ver dónde están los pulos. Es que el trabajo es inmenso, ¿no? Es por todos lados. Pues una parte, una parte sí. La primera, nuestro trabajo es eminentemente periodístico. En realidad trabajamos en gran medida, como trabajan muchos periodistas, yendo a las fuentes de información y verificando. Y a veces utilizamos herramientas de verificación de imágenes o de vídeos, que digamos que es la parte un poco más específica. Y la primera parte, como dices, es identificar. Entonces, ¿cómo identificamos? Nosotros rastreamos qué es lo que está pasando por Twitter, por Facebook, y sobre todo a través de lo que nos envía nuestra comunidad, de lo que nos envían nuestros malditos y malditas que llamamos nosotros, a través de Twitter, a través de Facebook, pero sobre todo a través de un número de WhatsApp que tenemos, que es el 655-198-538, al que nos mandan todo eso que les huele raro. Y es muy importante esta parte de WhatsApp, porque yo no puedo, ni yo, ni nadie de mi equipo, podemos saber lo que pasa en el WhatsApp de otras personas. Podemos ver, sí que podemos ver lo que pasa en Twitter, porque es público, o lo que pasa en los grupos públicos de Facebook, pero no lo que está pasando en WhatsApp, que es lo que nosotros llamamos el gran agujero negro. Entonces, ahí necesitamos que la gente nos cuente lo que le está llegando a través de sus grupos de familiares, de amigos, de compañeros de trabajo, para poder ver qué es lo que se está moviendo. A partir de ahí, identificamos qué es lo que más se está viralizando, que es uno de nuestros criterios para entrar a verificar algo, o asuntos muy sensibles, como en el caso del coronavirus, todo lo que pueda tener que ver con supuestas curas milagrosas o prevenciones milagrosas que puedan hacer que la gente deje de adoptar las medidas de prevención necesarias o deje de seguir los tratamientos adecuados, o fuera del coronavirus, temas migratorios, por ejemplo, o relacionados con el feminismo, que son muy sensibles, entramos enseguida a verificarlos también. Hay muchos tipos de bulos. Hay bulos también que son mentiras directamente al completo, y hay otros que tienen una parte de verdad, otros que modifican la información, otros que la llevan a su terreno. Son bastante complicados a veces, ¿no? Hay veces que es muy complicado desmentir un bulo, y hay veces que no podemos desmentirlo, y nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es un formato que se llama ¿qué sabemos de...? En el que contamos, bueno, ¿qué es lo que sabemos de ese contenido que se está viralizando? Si hay una parte que es real, una parte que no, darle contexto, porque hay muchas veces que hace falta contexto, y en este caso el coronavirus pasa, y pasa mucho también en la parte de ciencia, que lo que podemos hacer es aportar contexto, explicar, desmentir las partes que podemos desmentir, y las que son ciertas o no está claro, decir que no está claro o que no son ciertas. Cada bulo detrás tendrá algún tipo de motivación. Hay algunos que la verdad que son, para mí me parece complicado saber de dónde vienen, porque, por ejemplo, Facebook de vez en cuando aparece ese corta y pega para que proteja nuestra privacidad, que eso parece que sigue apareciendo a lo largo de los años, y otros que es obvio, ¿no? Que hay otros también que nos llegan a través del teléfono que tengamos que poner nuestro número de cuenta, ¿no? Ahí sí que se ve claramente las ganas de robarnos. Pero, ¿es difícil a veces también saber la motivación de los bulos, o ustedes lo ven ya muy claro? Nosotros tenemos identificadas tres motivaciones. Una de ellas es esta que has comentado, el sacar algún tipo de beneficio, o bien económico, o bien quedarse con tus datos, ¿no? Muchas veces lo que llamamos phishing, que nos llega mucho, que te llega, por ejemplo, un mensaje supuestamente de tu banco, aunque a veces ni siquiera tienes una cuenta en ese banco, diciéndote que te van a cerrar la cuenta, o que necesitan que introduzcan tus datos, o un mensaje diciéndote que te van a dar un bono o una tarjeta alimentaria. Esto está llegando muchísimo ahora con el coronavirus. Dicen que te van a dar dinero para que te gastes en el supermercado por la crisis del coronavirus. Es mentira. Lo único que quieren es quedarse con tus datos. Entonces, ahí hay una motivación económica, porque al final los datos son también dinero. Tener datos significa tener un acceso. Y entonces esa es una motivación o el famoso clickbait, ¿no? A veces cuando vemos un titular y luego nos metemos y dentro del contenido no dice absolutamente nada relacionado con eso, lo que quieren es que hagamos click, porque haciendo click también se consigue dinero. Esa es una motivación. Otra motivación es la motivación ideológica, que es la que intenta crear con la desinformación y con los burlos un cierto caldo de cultivo para extender una cierta ideología o unas ciertas ideas. Y hay otra tercera que tenemos identificada, o más bien no identificada, que es la que no sabemos por qué lo hacen. No sabemos si es por maldad o cuál es la motivación, pero es cierto que hay bulos que no sabemos por qué se generan y por qué circulan. Pero bueno, es importante saber que existen esas motivaciones para uno mismo ser capaz de identificarlo también. Y lo que has dicho nada más empezar la entrevista, que es muy importante, no compartirlo. Porque esa es la base para evitar que se difundan los bulos y las desinformaciones y lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos para luchar contra la desinformación. ¿Cómo podemos saber que una noticia es o no un bulo? Bueno, yo ya sé, remitiendo a Maldita.es, eso es lo primero, ¿no? Pero ¿de qué otra manera podemos saber si la noticia es un bulo? Pues lo primero, una de las cosas que hay que hacer es no quedarse en el titular. Intentar ver lo que pone el contenido, ver si coincide con lo que dice el titular, porque hay veces que el titular dice una cosa, como decíamos, y dentro o no habla de ello o se contradice y desviente incluso el titular. Eso pasa a veces. Entonces, miremos lo que estamos leyendo. Después, a veces, haciendo búsquedas en Twitter o, por ejemplo, si atribuyen un tuit a alguien, busquemos a ver si lo ha dicho. Lo puede haber borrado, pero hay veces que ni siquiera lo ha dicho o que el número de caracteres del tuit supera el número de caracteres que permite Twitter, ¿no? Entonces, ya sabemos que es mentira. Haciendo búsquedas en Google también para saber si lo que alguien ha dicho lo ha dicho realmente. Muchas veces circulan, seguro que os han llegado un pantallazo, ¿no? Una foto con la foto de un personaje público, de un político, de un famoso, y al lado una frase entrecomillada. Entonces, nuestro cerebro a veces, simplemente con ver una frase entrecomillada, pues puede creerse que eso lo ha dicho. Pero, ¿de dónde sale eso? ¿Dónde están las fuentes de eso? Si no me dan un link a un medio de comunicación o a una rueda de prensa en la que lo haya dicho, a un vídeo en el que lo haya dicho, ¿de dónde sale eso? Busquemos a ver si eso sale de algún sitio, porque a veces metes la frase en un buscador y no aparece por ninguna parte la frase o aparece solamente en blogs y en páginas rarunas que no sabemos de dónde salen ni la fiabilidad que tienen. Entonces, ese es otro medio para saber si nos la están intentando colar, intentando buscar las fuentes, intentando ver si hay comunicados oficiales. Ahora que hablamos de ciencia, intentando ver si hay estudios. Cuando alguien nos habla de un estudio, miramos a ver si está el link y si ese link lleva ese estudio. Por lo menos para saber si existe. Luego interpretar un estudio científico no es fácil, pero saber si existe es básico, porque nos hemos encontrado a veces con ciertas afirmaciones de las que luego no hay estudios, no hay evidencias, no hay links a nada. Entonces, hay que fijarse en esas cosas para tener una idea. Y muchas de las cosas también, pues lo que decíamos, acudiendo a las fuentes oficiales, que a veces en sus propios canales, en Twitter, en Facebook, desmienten lo que está circulando por las redes. Hay otra forma también de, bueno, que no es un bulo, pero que sí es una manera también de manipular la realidad, que es la de compartir artículos o noticias del pasado, que lo he visto muchas veces también, comparten noticias del pasado y si no miras la fecha y la ajustas a la realidad que tenemos ahora, cambiarían mucho la realidad, ¿no? Y hay gente opinando, y a veces hay mucha gente opinando, y después cuando miran la noticia de 2017. ¿Eso también se está usando mucho? Esto se usa y eso sí, lo hemos ocurrido desde hace tiempo, que se comparten, o bien a veces capturas de pantalla sin que se vea la fecha, ¿no? Entonces, claro, eso puede ser de hace tiempo, como decías, o directamente la noticia y si no te fijas bien, lo puedes contextualizar en el momento actual y no tiene nada que ver. Entonces, hay que tener cuidado con las fechas, fijarnos bien en ello y ahí algún medio de comunicación en Reino Unido empezaron a poner ya en sus artículos cuando tienen una cierta antigüedad que salta un aviso ahí en amarillito que te pone que ese artículo tiene un año o tiene dos años para que uno mismo se dé cuenta y le salte a la vista enseguida. Pero sí, es otra técnica que se utiliza para desinformar. Si tú dices, por ejemplo, que te llega un contenido diciendo que ha habido muchos actos delictivos o lo que sea y resulta que es de hace tres años, pues bueno, no sé si ahora está pasando o no, pero estás proporcionando una información que es antigua. Sí, no, he visto incluso que Pedro Sánchez va a convocar elecciones y es antiguo. Pero puesto así, puesto así, digo, abre, lo lee, digo, bueno, la fecha ya... Uno lo abre por si acaso, digo, bueno, ¿qué ocurre aquí? Eso es, y bueno, eso, meterlo en un buscador, las palabras y ya ahí podemos ver si la noticia es de hace tres años, pues bueno, es de hace tres años, hace tres años pues sería real, pero ahora no está pasando en este momento. Pero que todo eso corre a cargo del consumidor, de la persona que lo esté leyendo y al momento de compartir tiene que mirarlo siempre, tiene que mirar esto. ¿Qué puntos tenemos que tener en cuenta a la hora de compartir algo? Como hemos dicho, para hacer un pequeño resumen también de todo esto y que quede muy claro, ¿tenemos que tener como al revés de la presunción de inocencia? ¿Tenemos que pensar que todo es un bulo hasta que se demuestre lo contrario? ¿Estamos en ese punto ya? Pues no, pero casi casi. Casi que sí, ¿no? Antes de compartir algo, aseguremos, porque no pasa nada si no compartimos. Hay que tener un poco en la cabeza eso, uno comparte cosas, pues sobre todo con los temas de salud pasa mucho, ¿no? Si no lo comparten porque al final son temas que nos tocan a nuestra vida, a nuestra salud, a la de la gente que queremos, entonces lo compartimos porque bueno, mal no hará, ¿no? Pero es que a veces sí hace mal. Claro. Si uno está compartiendo algo que dice que un remedio milagroso te va a salvar de una enfermedad, la persona que lo reciba o que lo lea puede dejar de aplicar un remedio que le ha recomendado su médico y que sí le puede servir para mejorar o para curarse. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y si sospechamos, si no viene de una fuente oficial, si no viene de un medio fiable, si no tiene fuentes, no compartamos. No pasa nada por no compartir. Es mejor dejar el dedo quieto que compartirlo y que eso llegue a su vez a otras diez o a otras veinte personas más. Y también, si nos llega algo a nuestros grupos o si alguien nos manda algo y encontramos el desmentido o sospechamos que no es real responderle con cariño pero decirle, oye, mira, que esto no es verdad, te lo han colado. No pasa nada. A todos nos lo han colado alguna vez. Sí. No, es verdad, ¿eh? Es verdad que alguna vez, incluso, yo siempre trato de revisar todo, pero alguna vez, siempre a lo mejor comentándolo, digo, ah, pero que era un bulo. Pero es que no. También hay que luchar un poco contra nuestras propias creencias, ¿no? Contra nuestros sesgos cognitivos que llamamos, porque uno tiene ciertas creencias, tiene ciertas ideas, como todo el mundo, y tiende a creerse lo que refuerzan esas ideas. Entonces, hay que poner, lo que no la refuerzan, como que nos resulta más fácil ponerlo en cuarentena, ¿no? Dudar de ello. Pero lo que coincide con nuestra manera de ver el mundo, tendemos más a creérnoslo. Y ahí es una lucha de uno consigo mismo y con su manera de pensar y de ver el mundo para desconfiar o ser también crítico con las cosas que nos refuerzan. Claro, que la gente comparte por pasión, ¿no? Dice, esto refuerza lo que, ni siquiera lo leo, lo comparto, ¿no? Esto refuerza mi teoría, mi ideología, y lo comparte. Sobre todo también, lo que hemos visto en los últimos tiempos ha sido, pues, discusiones políticas, ¿no? Es lo que yo creo que de los bulos que más hemos visto. Pero ahora se ha unido también lo sanitario, ¿no? Ahora estamos viviendo un momento en el que más bulos tenemos, en el que más trabajo tiene desde Maldita.es. Sí, que siempre cuando hay algún tipo de crisis, bien sea sanitaria, migratoria, de cualquier política, de cualquier tipo, el número de, la cantidad de desinformación y de bulos se incrementa. Y con esta pandemia del coronavirus se ha incrementado de forma exponencial. Estamos recibiendo al día unos mil mensajes a través de WhatsApp y de nuestras redes sociales mandándonos contenidos dudosos y llevamos ya casi, más de 470 bulos, mentiras, desinformaciones, cosas que aclarar desde que comenzó la pandemia. Entonces, sí que hemos tenido una gran cantidad de trabajo. Lo bueno es que la gente también está aprendiendo a detectar cosas y nos las manda y tiene una mirada crítica. Yo creo que eso también es la parte positiva que tenemos que ver, pero no hay que bajar la guardia y estar muy alerta y sobre todo, si no se confía, si tenemos dudas, no compartirlo. ¿Cuál ha sido el bulo que más éxito ha tenido? Que es un éxito negativo, pero ¿cuál ha sido el bulo que más se ha extendido en estos días? Uf, es que son muchos frentes abiertos y la verdad es que como llegan tantos desde hace dos días para hoy casi que se te olvida lo que más circulaba el día anterior. Ayer, por ejemplo, circuló muchísimo una circular, nunca mejor dicho, un documento de la asociación de pediatría relacionado con enfermedades que podían estar sufriendo los más pequeños, el SOC pediátrico. El SOC pediátrico, sí. No es que sea un bulo, la circular era un documento interno y nosotros lo explicamos. Entonces, esa es una desinformación que ha circulado mucho ayer. La semana pasada creo que fue, circuló mucho una imagen que seguro que les lleva a muchas personas como un PDF con los escenarios de la desescalada, que se decía que era, antes de que ayer el presidente anunciase lo que anunció, se decía que era oficial, no era un documento oficial, era algo que hizo una persona, un economista, que dijo, yo creo que esto va a ser así, lo colgó en su LinkedIn y de ahí empezó a circular y nos llegó a todos nuestros WhatsApp, pero no era un documento oficial. Entonces, en estos casos siempre hay que ir a ver qué es lo que dicen los documentos oficiales. Yo también lo he recibido todo. Lo que más circula nos llega a todos. Nos llega, hay que ver la rapidez que tiene, siempre tenemos a alguien que nos lo manda. Los medios de comunicación también están recibiendo este bombardeo. ¿A veces han caído en bulos algunos medios de comunicación? Sí que hay algunos medios que han caído en bulos y que a veces también cometen errores, como todos. Todos cometemos errores, a todos nos la pueden colar o podemos cometer un error. Lo importante en esos casos es rectificar y decir que estamos rectificando y publicar la rectificación. Claro, bueno, la verdad que ahora también en esta carrera que tenemos ahora, porque parece que a veces prima más la velocidad que contrastar la información, también hay que tener muchísimo cuidado con eso, con las redes sociales. Los medios de comunicación tienen mucho cuidado con todo esto, pero a veces también se pueden ver apabullados por la velocidad en la que se está moviendo todo. ¿Esto puede llevar esta carrera hacia la información instantánea? La quiero ya, la quiero al momento, creo que me informen ya que a nivel periodístico no se puede llegar a esa velocidad porque hay que contrastar toda la información que lleva un tiempo. ¿Esto es negativo para la información veraz? Desde luego que la rapidez muchas veces no ayuda y hay que contrastar, es que es lo que dice. Yo siempre digo que el trabajo, como decía al principio, que el trabajo que nosotros hacemos, la esencia, es el trabajo periodístico de toda la vida. Levantar un teléfono y llamar a las fuentes de información y a veces es tan sencillo como levantar el teléfono y llamar y te lo desmienten o te dicen su versión o lo que sea. Entonces, hay que seguir haciendo eso pero no solo nosotros sino en general todos los medios de comunicación que lo hacen y lo hacemos y los periodistas por lo general hacen bien su trabajo pero a veces o por las prisas o por lo que sea pues se nos pasa o no se hace correctamente. Hay que incidir en eso y nosotros, vamos, yo siempre lo digo en los cursos que damos que la base de la verificación es el periodismo y la verificación es base del periodismo con lo cual debería ser nuestro trabajo diario y yo creo que por norma general se hace. Sí, sí, por supuesto. Además que siempre remitir a los medios de comunicación fiables, no ir a otra fuente, siempre tenemos que estar bien informados, que haya una base detrás, que haya periodistas, que haya profesionales, que eso es muy importante. Pues muchísimas gracias por traernos toda esta información, por esa labor enorme que realizan ustedes día a día. Invitamos también a todo el mundo que se una a la comunidad. ¿Qué tienen que hacer para colaborar con ustedes, con Maldita.es? Pues para enviarnos los posibles desmentidos pueden hacerlo a través del 655-198-538 o nuestras redes sociales. Después pueden convertirse en malditos, entran a nuestra web y ahí arriba, en la parte derecha, van a encontrar un simbolito que pone hazte maldito. Ahí pinchan y pueden decidir si se hacen malditos para recibir nuestras comunicaciones, nuestras newsletters, si quieren hacer una aportación económica para que nosotros podamos seguir haciendo nuestro trabajo o si quieren aportar sus conocimientos, que es algo también muy interesante. Tenemos una figura que se llaman los superpoderes y ¿en qué consiste esto? Pues en que si tú eres médico especialista en lo que sea, ingeniero especialista en lo que sea, si te gustan las abejas o los pájaros o los árboles y eres experto, bien porque te dedicas a eso o porque eres aficionado, puedes registrar ahí. Te haces maldito, después registras cuál es tu superpoder, nos dejas una forma de contactarte por teléfono, por e-mail o como sea y si nosotros algún día necesitamos de tus conocimientos para hacer un desmentido, te lo vamos a pedir. Qué bueno, así que colaboran por una información sana, verás, una información real, así que invitamos a todo el mundo a que se conecte a Maldita, que se conviertan en Maldito, con superpoderes. Laura del Río, coordinadora de Maldito Bulo de Maldita.es, muchísimas gracias por estar con nosotros, regalarnos estos minutos que sabemos que no te sobran ni mucho menos porque ahora mismo tendrás en el correo unos mil bulos aproximadamente para atender hoy. Unos cuantos, sí. Gracias, un abrazo grande. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.